Xiaomi ha venido creciendo en los últimos años debido a la gran relación calidad precio de sus dispositivos en este caso vamos a enfatizar este vídeo en redmi ya que redmi es la gama media de los dispositivos de xiaomi en este caso vamos a hablar sobre el xiaomi redmi note 8 pro un teléfono muy conocido o sea demasiado conocido por todos este teléfono fue muy popular en el año 2019 la fecha de su lanzamiento debido a que fue un teléfono top en ventas fue uno de los teléfonos más vendidos en ese año por su buena relación calidad precio el día de hoy quiero hablar sobre este dispositivo ya que han pasado ya casi cuatro años desde su lanzamiento quiero hablar sobre él ya que es un teléfono bastante importante pues para la empresa y realmente muchísimas personas lo conocen vamos a hacer un análisis según sus especificaciones para ver si este teléfono aún vale la pena en este año sin nada más que decir comencemos lo primero que quiero aclarar es que el xiaomi vino con el procesador mediatek helio g90 recuerdo que cuando salió con este procesador tuvo muchas críticas debido a que mediatek haya tenido algunos problemas en sus dispositivos anteriores que utilizaron este procesador pero realmente este dispositivo rompió pues el mercado de mediatek ya que salió con un muy buen rendimiento para hacer este procesador así que en este caso el redmi note 8 pro contó en esa época con un buen procesador el helio g90 de mediatek cuenta con 340 mil puntos de antutu eso quiere decir que es un teléfono que no va a correr los juegos y las aplicaciones a los máximos gráficos pero sinceramente es un buen teléfono para tareas sencillas por ejemplo navegar en internet youtube whatsapp facebook algunos juegos y cosas por ese estilo contamos con una pantalla lcd y ps full hd plus su peso es de 199 gramos y su batería es de 4500 miliamperios su cámara trasera de 64 megapíxeles y su cámara frontal es de 20 megapíxeles la verdad es un teléfono que vino con muy buenas especificaciones y realmente considero que fue un buen teléfono en el año 2019 o inclusive en el 2020 en este momento se consigue aproximadamente unos 120 dólares considero que por su precio de 120 dólares puede ser un buen teléfono como para regalárselo a tu mamá a tu tía a tu abuela o cosas por ese estilo personas que no lo van a utilizar para tareas muy pesadas pero realmente considero que una buena opción actualmente es el poco x3 pro ya que este teléfono es uno de los mayores teléfonos con mejor relación calidad precio actualmente su precio ronda aproximadamente los 230 o 250 dólares y cuenta con mejor rendimiento con mejor procesador mejores cámaras mejor batería en general supera el redmi note 8 pro en todos los apartados me gustaría que me dejaras en los comentarios qué opinas sobre este dispositivo si crees que vale la pena o realmente consideras que el poco x3 pro es una mejor opción si tienes un redmi note 8 pro me gustaría que me contaras tu experiencia en los comentarios a ver cómo te ha salido o qué opinión tienes sobre este teléfono si te gustó el vídeo te agradezco que me abrides con un like y que te suscribas a este canal sin nada más que así nos vemos pronto en un nuevo vídeo recuerda que eres bienvenido a este tu hogar tecnológico